Hola a todos. Muy bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Marcela Díaz. Yo soy periodista de la Universidad de Concepción. Soy máster en Diseño y Comunicación Multimedia y magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Católica. Me han invitado a hablar sobre educación a distancia y lo vamos a hacer desde dos miradas. En primer lugar, desde una mirada contextual. La definición de educación a distancia, sus orígenes, su evolución a través del tiempo, desde el aprendizaje por correspondencia hasta los MOOCs y, en segundo lugar, desde una mirada pedagógica. Yo espero que esta charla les aporte a sus objetivos académicos y que les entregue perspectivas y miradas un poco más amplias sobre la educación a distancia, un poco más allá de la dimensión netamente tecnológica. Existen diversas definiciones de educación a distancia, unas más o menos complejas que otras. Hoy día existe un relativo consenso en entenderla como un tipo de aprendizaje que implica el uso de plataformas web para facilitar la colaboración y el acceso a contenidos más allá del aula de clases. Aunque existe la percepción de que la educación a distancia es algo relativamente reciente, sus orígenes se remontan a un par de siglos atrás, al 1729, con un anuncio publicado en la Gaceta de Boston sobre un material autoinstructivo para ser enviado a los estudiantes con posibilidad de tutorías por correspondencia. Sin embargo, su explosión tuvo lugar en el siglo XX, puntualmente en la década del 60 y 70, con el auge de la educación educativa. Un ejemplo ícono en Chile y que probablemente se nos viene a muchos a la cabeza cuando pensamos en televisión educativa fue TeleDUC. De la televisión educativa pasamos a la época de oro de los cidrome educativos en los años 90, hasta llegar al día de hoy, donde Internet ha impulsado la transición de plataformas educativas cerradas a entornos de aprendizaje abiertos y masivos, siendo los MOOCs uno de sus mayores exponentes. Esta evolución en el tiempo la han sintetizado muy bien Aguilar, Herrera y Pérez, en que no se basa la gráfica que acabamos de ver. MOOCs es el acrónimo en inglés de Cursos Online Masivos y Abiertos. Es decir, se trata de un curso a distancia al que se accede por Internet, abierto a cualquier persona y prácticamente sin límite de participantes. Para algunos investigadores, los MOOCs constituyen la quinta fase de la educación a distancia, considerando las cuatro que mencionamos anteriormente, es decir, el aprendizaje por correspondencia, la multimedia, lo mediado por computador e Internet. Los MOOCs son considerados una nueva forma de entorno virtual de aprendizaje potenciado por la tecnología. Dada su alta popularidad, sobre todo al inicio, muchos los han considerado incluso una tecnología disruptiva en materia de educación. El número de MOOCs ha crecido exponencialmente en pocos años, desde que fueron introducidos a mediados de 2008. Aunque fueron recibidos con altas expectativas, al considerarse educación de calidad a escala masiva y a bajo costo, los MOOCs también han encontrado un amplio cuestionamiento en el tiempo, principalmente respecto de su valor pedagógico. Lo cierto es que hoy existen opiniones bastante divididas desde el punto de vista de sus beneficios, en comparación con otras modalidades formativas en línea. En general, los expertos coinciden en que este tipo de formación tiene beneficios, como la accesibilidad y la posibilidad de aprender a lo largo de la vida con autonomía, pero a la vez constatan limitaciones respecto al grado de interactividad y la masividad, y especialmente respecto a sus mecanismos de evaluación. Pero más allá del debate, aún se dispone de poca evidencia científica sobre los efectos de los MOOCs en el aprendizaje, que nos permitan realmente tener opiniones concluyentes, positivas o negativas. Insisto que hasta aquí, porque este es un tema y es un ámbito tremendamente dinámico. Bueno, ¿cuáles son las características generales del e-learning? Podemos analizarlas desde una doble perspectiva, comparándolas con la enseñanza tradicional y también definiendo sus características distintivas propias. Respecto de la formación presencial y en red, podemos decir, en primer término, que los estudiantes van a su propio ritmo de aprendizaje. Es una formación basada en el concepto de Just-in-Time Training, es decir, formación en el momento en que se necesita. Permite la combinación de diferentes materiales, audiovisuales, auditivos, visuales. Con una aplicación puede atenderse a un número mayor de estudiantes. El conocimiento es un proceso activo de construcción. Tiende a reducir el tiempo de formación de las personas. Tiende a ser también interactiva, tanto entre los participantes del proceso como con los contenidos. Puede utilizarse en el lugar de trabajo y en el tiempo disponible por parte del estudiante y es flexible. Por otra parte, la formación presencial tradicional nos habla de una formación que parte de una base de conocimiento a la cual el estudiante debe ajustarse. Los profesores determinan cuándo y cómo los estudiantes recibirán los materiales formativos. Parte de la base es que el sujeto recibe pasivamente el conocimiento para generar actitudes innovadoras, críticas e investigadoras. El profesor es visto como una fuente de presentación y estructuración de la información. Tiende a un modelo lineal de comunicación. La comunicación se desarrolla básicamente entre el profesor y el estudiante. La enseñanza se desarrolla preferentemente de manera grupal. Se desarrolla en un tiempo y en aulas específicas y tiende también a la rigidez temporal. El principal sector que acude hoy a la educación a distancia es el mundo adulto activo. Los adultos activos necesitan reciclar su formación para adaptarse a un mundo en constante cambio. Es un hecho que estamos en un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso donde las nuevas formas de participar en la sociedad, las nuevas dinámicas de los empleos, exigen constantemente a las personas nuevos tipos de habilidades, de destrezas y de competencias. Si en la segunda mitad del siglo XX se partía de una educación definitiva con actualizaciones permanentes en los conocimientos, en el siglo XXI las exigencias son totalmente distintas. Las tecnologías digitales provocan nuevas formas de apropiación de la realidad donde el conocimiento no es eterno, no es cerrado, no es inamovible, sino más bien un conocimiento caduco, abierto, cambiante y esto plantea sin duda la educación como un proceso inacabado, un proceso que no se limita a una etapa vital determinada. De ahí entonces que la educación continua cobre cada vez más importancia. Hemos conversado hasta aquí de las definiciones de la educación a distancia, de sus características, de su evolución, de sus usuarios. En esta última parte vamos a referirnos a las distintas perspectivas pedagógicas de la educación a distancia a través del tiempo. Cada época desarrolló distintas pedagogías, tecnologías y actividades de aprendizaje de acuerdo a la cosmovisión social de la época. Autores como Anderson y Drone definen tres grandes generaciones de educación a distancia que vamos a revisar a continuación. La primera generación es aquella basada en el modelo cognitivo-conductista. Esta generación, en términos muy generales, buscaba nuevos comportamientos o cambios en los comportamientos como resultado de la respuesta de los individuos frente a los estímulos. Se maximizaba el acceso y era capaz de escalar, gracias a los medios masivos, a un número mucho mayor de personas a costos significativamente más bajos que la educación tradicional. Sin embargo, estas ventajas estaban acompañadas por reducciones muy significativas del aspecto social del aprendizaje. En este sentido, lo que más definió la generación cognitivo-conductual de la educación a distancia fue una ausencia casi total de presencia social. Es decir, era un aprendizaje individual. En esta generación, la figura del profesor era bastante cercana al sabio. La segunda generación es llamada por algunos como la era post-industrial de la educación a distancia y se basa en el constructivismo. A diferencia de la primera generación, sí reconoce la naturaleza social del conocimiento que necesita estar sujeto a discusión social, a la validación y a la aplicación en contextos del mundo real. Aquí los profesores ya no son transmisores de un conocimiento que será recibido pasivamente por los estudiantes, sino más bien son vistos como guías y líderes de un proceso, entendiendo el aprendizaje como un proceso activo, donde cada alumno construye un conocimiento nuevo que sin duda se integra a sus saberes previos. Esta generación nació a la par del desarrollo de tecnologías de comunicación bidireccional que permitían ya no solo la transmisión de información, sino que también las interacciones sincrónicas y asincrónicas entre los estudiantes y los profesores. Finalmente, la tercera generación de educación a distancia es aquella basada en el conectivismo y surge en plena era la información en red, surge hoy. Esta generación asume la omnipresencia de las tecnologías en la vida cotidiana de las personas. El aprendizaje conectivista se basa en líneas muy generales en explorar, conectar, crear y evaluar. Considera al profesor como un compañero de ruta y asume que el desafío del estudiante no es memorizar, tampoco es entenderlo todo, sino más bien lograr encontrar el conocimiento en un mundo saturado de información y aplicarlo en los contextos en los que los necesite, explorando, conectando, creando y evaluando. Bueno, para finalizar, quiero insistir una vez más en la importancia de mantener una perspectiva amplia en los proyectos de educación a distancia. Desde sus orígenes, la educación a distancia ha evolucionado a través de diversas tecnologías. Los modelos pedagógicos conductistas surgieron en un entorno tecnológico pre-web. El constructivismo floreció en un contexto tecnológico de la web 1.0 y el conductismo es al menos parcialmente producto de un mundo en red, de lo que se conoce como web 2.0. De la misma manera, si bien los actores principales siguen siendo los mismos tres, el profesor, el estudiante y el contenido, la dinámica de la relación entre ambos ha cambiado muchísimo. Entonces, la educación a distancia ha evolucionado a través de distintas tecnologías y al menos a través de tres generaciones de pedagogía. Cada una de estas generaciones ha respondido a la visión de mundo de su época y ninguna nos ha entregado todas las respuestas. Pero lo interesante es que estas tres generaciones pedagógicas siguen estando plenamente vigentes. Y aquellos proyectos de educación a distancia de calidad deberían incluirlas a todas, según lo determinado por el contenido del aprendizaje, por el contexto y por los objetivos. Más allá del determinismo tecnológico o de la idea fija de que el contenido es el rey, es importante considerar enfoques metodológicos centrados en el alumno y que partiendo de criterios pedagógicos basen su calidad en la adecuada combinación de factores. Y bueno, es tentador especular sobre qué traerá el futuro en la educación a distancia. Mucho se habla de la web semántica, que podría aportar sin duda ventajas muy significativas al campo educativo a la hora de clasificar el conocimiento en red. También hablamos de la realidad aumentada, que podría ayudar a personalizar la formación de acuerdo a los estilos de aprendizaje de cada persona. De la tecnología ponible, referida a accesorios, complementos, prendas de vestir, que incorporan elementos tecnológicos y que se vislumbra como muy afín para el aprendizaje continuo. De igual manera, la gamificación o el video learning. Probablemente la tendencia más transversal sea el móvil learning, que como su nombre indica, es la formación que utiliza como herramienta los dispositivos móviles, como el teléfono celular o los tablets. Se enfatiza aquí el concepto de que se puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. El aprendizaje móvil proporciona autonomía gracias a la portabilidad, favorece el aprendizaje colaborativo, da cierta facilidad para compartir información, aunque también hay otros factores a considerar como la distracción o el tamaño de la pantalla. Todo esto está en pleno desarrollo, planteando potenciales beneficios a la educación, como probablemente la personalización del aprendizaje, la expansión del aula y una mayor y mejor interacción entre profesores y alumnos, tanto dentro como fuera de la clase. Pero también plantea desafíos y probablemente uno de los mayores desafíos sea justamente saber integrar las nuevas tecnologías con el aprendizaje presencial y con la interacción humana. Y bueno, hemos llegado al final de este interesante webinar. Quedamos atentos a sus preguntas a través del Facebook de UNIAC. Sí, Marcela, vamos a ver si la gente está comentando. Hay unas preguntas acerca de los MOOCs, a ver si podemos comentar un poco. Por ejemplo, ¿en qué lugar se encuentra Chile dentro de la producción de estos MOOCs? A ver, en el contexto latinoamericano, Chile se encuentra aproximadamente en el lugar número 8 de producción de MOOCs. La producción de MOOCs es liderada por México, puntualmente a través de los contenidos producidos por la UNAM, que es la Universidad Nacional de México, y es seguido por Colombia y por Brasil. Ese es más o menos el panorama en líneas generales, al menos hasta hace un año atrás. Y para desmitificar, ¿qué tan cierto es que las personas no terminan los MOOCs, o la gran mayoría de las personas no los terminan? A ver, el tema de la tasa de abandono de los MOOCs efectivamente es un gran tema. Hay estudios que indican que, por ejemplo, en el caso de Coursera, que es una de las plataformas más amplias de MOOCs, no más del 4% de los inscritos en estos MOOCs efectivamente terminan el programa. Ahora, este es un tema que está aún muy abierto. Para muchos investigadores, uno de los problemas podría radicar justamente en que en el diseño de muchos MOOCs no se ha considerado evidencia sobre la autorregulación del aprendizaje. Y probablemente esto podría haber incidido entonces en una serie o en una masa crítica de MOOCs que no tienen, en el fondo, una tasa de permanencia de parte de los alumnos. Pero la verdad que es un tema en pleno desarrollo. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Al parecer no. Así que, no sé si quieres agregar algo más, Marcela, antes de terminar. La verdad, para mí ha sido un gusto participar de este webinar sobre tecnología educativa e innovación. Agradezco a todas las personas que han estado siguiendo este contenido y espero que esta charla les haya aportado con una mirada más de conjunto sobre la educación a distancia y que sea un aporte a sus objetivos pedagógicos. Muchas gracias por la invitación y hasta pronto. Gracias por ver el video.